Un café por la mañana, la bebida preferida que a ti te guste, la sonrisa de aquella persona que amas justo cuando abres tus ojos, la calidez y el calor hogareño. Esas son las cosas esenciales que necesitas para poder estar en esta temporada de las vísperas navideñas. Feliz y contento y contenta. Deja atrás entonces cualquier opinión de esas personas que en ningún momento te apoyaron. Sabes la importancia que tienen esas personas que están ahí por ti, que día a día deben crecer, sin importar quién eres, sin importar qué has hecho. Solo por el hecho de ser tú. Eso es lo que importa. De eso es lo que se trata. Comienza con un nuevo día, con un nuevo tú, día a día viviéndolo como el último. Que así sea.